Una visita comercial La visita comercial Por lo tanto también hay un riesgo implícito Ya que los juguetes pueden presentar algunas características Que podrían en algún sentido ser perjudiciados O presentar algún riesgo para la salud de los niños Lo que nosotros queremos fiscalizar desde el punto de vista de autoridad sanitaria Son las características físicas y mecánicas que tengan los juguetes Ver que no contengan partes que podrían ser dañinas para los niños Y si es así, la ratulación debe indicar que no es apto para menores de 3 años En general así es O que contiene partes pequeñas que podrían ser inhaladas O podrían causar asfixia También se evanúan las propiedades químicas que tengan los juguetes Y aquí hay una normativa nacional Que prohíbe concentraciones de tolueno Más allá de 170 miligramos por kilo de juguete En general todos los juguetes importados Vienen con esta norma Ya está chequeado También las características de inflamabilidad que puedan tener Hay juguetes que por su característica Disfraces, pelucas, en fin, pueden ser inflamables Y esto también debe estar claramente detallado en el rótulo Y también el etiquetado Todos los juguetes deben ir con su etiqueta Donde vengan las precauciones claramente establecidas En tanto el director regional del Servicio Nacional del Consumidor Cernac Jorge Godoy Cancino Detalló que en esta época es cuando mayor atención se debe tener Con los regalos que se adquieren Y exigir varias obligaciones que le competen a los comerciantes Bueno, importante recordar al consumidor De que el derecho a la información Es uno de los derechos que contiene la ley del consumidor Y es justamente eso lo que en compañía del Ceremi de Salud Estamos viendo en esta oportunidad Lo estamos acompañando en esta fiscalización Que como autoridad sanitaria realizan a los diferentes juguetes Y nosotros principalmente buscamos de que los productos estén correctamente rotulados Que indiquen las edades para las cuales han sido diseñados Y que además cuenten con los precios a la vista Que es parte de lo que la ley del consumidor establece Y que también es parte de lo que la información veraz y oportuna Tiene que estar disponible para los consumidores Porque queremos justamente que esta Navidad sea una fiesta entretenida Una fiesta que se recuerde en el año siguiente Y no sea un dolor de cabeza o algo que tengamos que olvidar Estas fiscalizaciones se mantendrán durante todos los días previos a Navidad Y se realizarán en las tiendas y jugueterías de la ciudad Donde el principal objetivo es hacer que se cumplan las exigencias Por parte de los comerciantes Y detallar claramente los derechos y obligaciones de los consumidores Sincronizaciones Gracias.